Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un gancho organizador. Muchas veces tenemos muchas pashminas o bufandas acomodadas por ahí, se vuelve un relajo y terminan estorbando demasiado, enredándose con todo. Entonces vamos a tenerlas en orden de una forma muy sencilla. Vamos a agarrar un gancho. Normalmente los ganchos de madera ya están así, lo destrabamos así tantito como este. Y ya que lo destrabemos, lo que vamos a hacer es conseguir aros. Un martillo, silicón caliente y vamos a colocar un poco de silicón caliente y metemos el aro. Dejamos ahí acomodado en lo que enfría y colocamos más. Esto de aquí lo separé un poquito más para meter alguna que tenga yo más gruesa. Vamos a dejar que se enfríe. Quitamos todos los hilitos que se hacen del silicón. Lo dejamos ahí que se enfríe un poco. Pero ya que se haya enfriado, lo que vamos a hacer es volverlo a clavar. Igual a veces ya nada más es como meterlo. Ponemos un poquito de silicón. Y ya después lo trabamos bien. Ya que está bien trabado, ponemos la otra parte igual, de la misma forma. Aquí depende de cómo tengamos nuestro gancho. Como te dije, hay veces que podemos meterlo así directamente, como yo le hice en esta ocasión. O habrá momentos donde sí necesitemos de un martillo. Lo colocamos bien. Y lo metemos. Y ya en dado caso que no se pueda, ahí lo acomodamos cerca del hoyito que teníamos. Con unos golpecitos y listo. Si se desacomodan, porque por ejemplo te pusiste a hacerlo mientras estaba secando, como yo. O si se despegan, como fue ahorita lo que me sucedió. Le ponemos un poquito más de silicón. Y lo volvemos a colocar. Esperamos a que se enfríe. Y bueno, estas ya estaban frías, entonces con esas voy a hacer un trabajo para que puedan ver cómo se hacen. Bueno, ya que lo tenemos así, se están enfriando. Voy poniéndote el ejemplo. De cómo lo vas a colocar en casa. Y ya de esta forma vamos a tener más organizado todo. Para poder elegir rápido. A veces entre más organizado esté todo, va a ser más rápido para que tú puedas salir de casa. Feliz y contenta con lo que estabas buscando. Porque a veces perdemos mucho tiempo en buscar nuestras cosas. Y así, de esta forma colocaremos todas nuestras pashminas o bufandas que tengamos en nuestro clóset. Para tenerlo bien organizado. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.